Guatemala es un país de jóvenes. Sin embargo, muchos se encuentran excluidos de las oportunidades básicas para su desarrollo humano. La mitad de las personas jóvenes sufren secuelas de desnutrición crónica. Otras padecen desórdenes de la conducta alimentaria. Unas han adquirido infecciones de transmisión sexual. Muchas están expuestas a la violencia. El reto para el país es que las tecnologías de información y comunicación se empleen para aprender y contribuyan a mejorar el nivel de vida de las juventudes. El acceso a tiempo libre de calidad revela los niveles de desarrollo que ha alcanzado una sociedad. En promedio, los jóvenes guatemaltecos dedican 19 horas semanales al tiempo libre. ¿Qué opciones les ofrece la sociedad guatemalteca para aprovecharlo? En Guatemala, las situaciones de exclusión propician riesgos de consecuencias adversas, como la subsistencia con bajos niveles de bienestar, embarazos no planificados, inmigración internacional en condiciones de precariedad. Ante esto, vale preguntarse, ¿es Guatemala un país de oportunidades para la gente joven? De la manera como se desarrollen las nuevas generaciones, tanto individual como colectivamente, dependerá la situación futura de la sociedad. Incluir a los jóvenes, romper con la transmisión intergeneracional de la desigualdad y la pobreza es una condición necesaria para lograr avances en el desarrollo humano de la sociedad. La juventud es la edad en la que se aspira a la plena existencia. Se desea una vida autónoma y al mismo tiempo comunitaria. Guatemala es una sociedad joven. La conclusión final no puede ser distinta de la que durante mucho tiempo se viene afirmando con razones múltiples. La juventud representa el presente y el futuro. Queremos ser partícipes de las decisiones políticas para el desarrollo humano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.